La República Dominicana en este momento es un país que goza de un clima de estabilidad política, económica, por el gran crecimiento que tenemos en este momento, elogiado en los escenarios internacionales y tomado como modelo. Aprovechemos esta oportunidad que tenemos, gracias a Dios, a la gestión que está haciendo nuestro Presidente de la República y estos vientos que soplan a favor de nuestra nación, es importante que canalicemos esa energía positiva y le demos apoyo al talento que tenemos. Del 9 al 11 de noviembre, desde los jardines del Gran Teatro del Cibá, estamos presentándole a Santiago y a todo el país lo que es la Feria de Innovación y Emprendimiento de Pro-Industria. Ven, acompáñanos para que sea testigo de lo que está ocurriendo hoy en día en la República Dominicana. Apoyemos nuestros emprendedores, apoyemos la innovación, apoyemos la mejora de la competitividad industrial en la República Dominicana.